Esta canción que viene con una letra muy linda de Pablo Marcosich se llama La Solapa Verde, pero no por lo que ustedes están pensando, sino porque es una solapa que tiene que ver con la defensa de la naturaleza. Y esta solapa se une a los gurís en vez de asustarlos para darle un mensaje a los más grandes de que cuidemos la naturaleza, cuidemos los ríos, cuidemos los árboles y no quememos las islas. Y para eso quiero invitarla a mi hija Lucía, venga por acá Lucía, ella si no la aplauden, ella sigue tímida. Lucía tiene 15 años, yo soy su papá. Y bueno, cuando dice le vamos a cantar esta canción nuevita, se llama La Solapa Verde. La Solapa Verde la que protege el futuro, la que se llama Solapa. ¡Vamos, Polón! Los guricitos le escuchan, orienta la invitación, de proteger humedales al monte y al albardón, y patrullar el predelta, también la tierra chaná. Para cuidar los lapachos, los taras y en Andúay. Y cantaremos la vida, a la heroína sin capa, la que protege el futuro, la que se llama Solapa. La Solapa y los gurises saldrán a cuidar los ríos, protegiendo a los patíes, a la calle al papusito. Y cantaremos la vida, a la heroína sin capa, la que protege el futuro, la que se llama Solapa. Y cantaremos la vida, a la heroína sin capa, la que protege el futuro, la que se llama Solapa. Y cantaremos la vida, a la heroína sin capa, la que protege el futuro, la que se llama Solapa. Muchas gracias.